Este es el primer movimiento de masas de la historia que no pide absolutamente nada para sí mismo. 300.000 manifestantes y no hay dispositivo de seguridad. Normal que nos hayan machacado. Luca, han arrasado la ciudad. ¿Qué es lo que se esperaban? No, seremos más útiles allí, contando de verdad lo que está pasando. Podríamos haber provocado 30 muertes hoy. ¡Adelante! Tenemos algunos problemas serios que afrontar. Los trenes de salida escasean. Los genoveses ya no pueden más. ¿Qué ganas tengo de largarme de esta mierda? ¿Para dormir esta noche? En el colegio Díaz queda sitio. ¿No es allí donde se ha refugiado el Black Block? Nos han lanzado de todo. Quitaban cuatro. Solo son cuatro. Y asesinos, asesinos. Escuadrones 2, 4, 6. Alinearse a mi derecha. Yo a mis hombres ya no puedo controlarlos. ¡No se me han enviado! ¡Basta! ¡Parad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.